que me falte todo menos su presencia así que cántala conmigo en mi proceso todos se fueron en mi desespero los que estaban huyeron pensé que sola estaría y que todo acabaría que sería mi final mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser el vivo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría como dice el coro que me falte todo menos tu presencia que se va a ganar todo menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar esta parte me encanta así que cántala conmigo ahora no me siento sola su amor de día y de noche me acompaña mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser que el me dijo que conmigo estaría como dice el coro que me falte todo menos tu presencia que se va a ganar todo menos el Espíritu Santo que se va a ganar todo menos el Espíritu Santo que se va a ganar todo menos el Espíritu Santo que se va a ganar todo menos el Espíritu Santo Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que me suelte todo, menos tu presencia Dios, que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que nos falte todo. Que me falte todo, menos tu presencia. Muy bien, Dios los bendiga. Amén. Vamos por más. Amén. Pepe. Amén. Amén.